Música Fumo mucho tabaco, consumo mucho alcohol Tengo muchos problemas con mi reputación Porque a mí me gusta el funky blues A mí me gusta el funky blues Y pierdo mucho el tiempo viendo televisión No sé de dónde vengo y tampoco a dónde voy Porque a mí me gusta el funky blues A mí me gusta el funky blues Cuando voy caminando y veo una mujer No lo puedo evitar y la miro por detrás Porque a mí me gusta el funky blues A mí me gusta el funky blues La gente me pregunta si voy a madurar Quizá un día de estos ya me ponga a trabajar Porque a mí me gusta el funky blues A mí me gusta el funky 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ami, me gusta el Funky Blues Ami, me gusta el Funky Blues Oh si, ami, me gusta el Funky Funky, Funky Funky